¿Qué pasaría si finalmente van a todas las entradas? Se lo volvieron a mi casa, tomo un gran consejo. Lo que pasó en el Sub-23. No lo voy a aceptar de ninguna manera, yo no voy a ir al Sudamericano Sub-20 con 8 o 10 jugadores menos como me pasó en el Sub-23. Eso ya no lo voy a aceptar. ¿No te quieres exponer como técnico, Chico? ¿Perdón? ¿No te quieres exponer como técnico? No, no, yo no estoy contando con los mejores jugadores. Así de sencilla. ¿Y qué pasaría si finalmente van a todas las entradas? Se lo volvieron a mi casa, tomo un gran consejo. ¿Y si no la renunciarías? Así de sencilla, así de claro. Si es que no te entrenan los jugadores. No, 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 yo creo que es un poco apresurado eso, ¿no? Pero si es que no me dan los mejores jugadores para afrontar a un Sudamericano, que agua cayó. ¿Y qué es la medida que vas a tomar si en caso no te dan los jugadores? De acá falta mucho para el Sudamericano, ¿no? Pero no tengo ninguna duda y lo estoy siendo bien claro, de que yo quiero ir con las mejores armas al Sudamericano y necesito a los jugadores que me los den para entrenar con ellos, para conocerlos, para hacer partidos de preparación de cara al Sudamericano. Si no cuento con ellos, no voy a poder conformar la mejor selección que yo quisiera. Así es claro y de concreto. Y sí, venimos trabajando con mucho entusiasmo, pero como les repito, Sporting Cristal, Alianza Lima, Universitario, Cantolao, yo entiendo a los clubes. Cusco Fútbol Clube necesitan a sus jugadores también. Bueno, no están de esos cinco equipos, hay jugadores que no están con nosotros, porque tienen que jugar tanto lado, tienen que jugar un partido de fin de semana con Ayacucho, Cristal está jugando campeonato, Alianzas y la U se le cruza el campeonato con la Copa Libertadores, Cusco tiene que jugar su fin de semana con el campeonato, y los principales jugadores no me los dan. Entonces, espero que eso se solucione, porque yo he venido a trabajar acá, y yo voy a prepararla para el próximo Sudamericano, porque si no, sinceramente, esto no va para ningún lado. Es imposible ser técnico seleccionado. Yo no voy a estar, yo no estoy dispuesto a aceptar de nuevo lo que pasó con el segundo. No estoy dispuesto. Y desde la parte federativa no se puede hacer nada, profesor. No lo sé, no lo sé, me imagino que lo solucionarán en las próximas semanas, en los próximos meses, pero yo ya no estoy dispuesto. A decir de Mateo Pérez Bindorf y de Diego Cochen, ¿también se le está siguiendo? ¿Se tiene en consideración? A los dos. Con los dos hemos hablado con la familia de Mateo y con Cochen. ¿Hay interés? Hay interés nuestro, pero no de ellos. Así de concreto lo digo. Eso es lo que ha pasado. ¿Se te pasa? El año pasado se habló con ellos, el padre de Mateo y con la madre de Cochen, que creo que son los peruanos, y nosotros les mostramos el interés para que ellos vengan a jugar con nosotros. Ellos pueden jugar en estos sub-20, tienen la edad para poder jugar en estos sub-20, y la verdad que por el momento no les interesaba venir a jugar con nosotros. ¿O igual no lo dan como cerrado? No, no lo doy como cerrado. Espero que esa postura pueda cambiar más adelante, porque son dos chicos con muchas condiciones. Yo tenía que jugar contra Costa Rica la próxima semana. Hay siete jugadores que no van a poder estar porque los clubes no me los dan. Y sí, venimos trabajando con mucho entusiasmo, pero como les repito, Sporting Cristal, Alianza Lima, Universitario, Cantolao, yo entiendo a los clubes. Cusco Fútbol Clube necesitan a sus jugadores también, y bueno, no están de esos cinco equipos, hay jugadores que no están con nosotros, porque tienen que jugar con todos lados, tienen que jugar un partido el fin de semana con Ayacucho, Cristal está jugando campeonato, Alianzas y la UCE les cruza el campeonato con la Copa Libertadores, Cusco tiene que jugar solo el fin de semana en el campeonato, y los principales jugadores no me los dan. Entonces, espero que eso se solucione, porque yo he venido a trabajar acá. La selección voy a prepararla para el próximo subamericano, porque sinceramente esto no va para ningún lado. Es imposible ser técnico de un seleccionado. Yo no estoy dispuesto a aceptar de nuevo lo que pasó en el sub-23. No estoy dispuesto a aceptar. ¿Y desde la parte federativa no se puede hacer nada, profesor? No lo sé, no lo sé, me imagino que lo solucionarán en los próximos...